Creador de la Fuente, elimina todos los días o vuelve inofensivos a todos los virus peligrosos que puedan existir en mí y en mis seres queridos. Y después haz lo mismo con todos los seres infectados y la tierra en su conjunto. Aplica esta oración una y otra vez según sea necesario para mantener a todos a salvo y restaurar el bienestar de los afligidos.